Hola amigos bienvenidos literalmente a en la ruta antes de comenzar con el resumen de la etapa 8 y el análisis del recorrido de mañana en Andorra les quiero invitar a un chat en vivo mañana 8 de la noche hora de Colombia para que hablemos de nuestra salida y nuestro encuentro en ruta he recibido muchos comentarios que el recorrido es muy largo, que está muy encima todo eso lo quiero hablar con ustedes, con los que puedan asistir así que los invito mañana, conéctense a las 8 de la noche, chat en vivo en Youtube y hablamos de nuestra salida, también de como va la vuelta y nuestros colombianos para esta segunda semana que va a ser durísima los dejo con todos los detalles de la jornada número 8 y el análisis del recorrido de mañana en Andorra el perfil de la jornada 166 kilómetros a 30 de meta un puerto de segunda categoría transcurrió todo en completa calma a pesar de que viajaron a alta velocidad a 45 promedio la hora a 19 kilómetros se organizó la fuga y 21 hombres en cabeza de carrera llegaron a descontar más de 10 minutos al grupo del líder el Astana no tomó control de la fuga y a último en meta cruzaron a 9 minutos 24 segundos es decir que hubo cambio de líder, ahora el nuevo portador del maliote rojo es Nicolás Hedet del Cofidis en la fuga del día también estuvo presente de nuevo Sergio Luis Henao que buscaba sumar los 5 puntos que otorgaba hoy el puerto de montaña de segunda categoría pero por delante del colombiano cruzaron Pit Etnia del Trek Fernando Barceló del Euskadi y Jesús Serrada del Cofidis igual la clasificación de la montaña no tuvo modificaciones y Sergio Henao continúa segundo detrás de Ángel Madrazo que ayer les dije tenía 33 puntos pero en la clasificación aparecían 29 esto debido a que le descontaron 4 puntos porque en algún momento de la etapa de ayer conectó con el grupo ayudado por el carro del equipo la lluvia al final de la jornada iba metiendo un poco de nerviosismo ya que la definición era para el embalaje y los embaladores que iban ahí en esa fuga fueron los que llegaron a rematar el más fuerte, el más veloz Nicky Arns del Team Sunweb el Astana hoy no quiso desgastar ni un poquito y los demás equipos por supuesto tampoco se pusieron al frente había que reservar al máximo las energías porque mañana va a ser un día supremamente duro a pesar de que el recorrido es corto 94 kilómetros, la etapa más corta de la Vuelta a España trae 5 puertos de montaña 2 de segunda categoría 2 de primera categoría y el puerto de la gallina que es categoría especial vamos a hacer un análisis detallado de lo que es el recorrido de la etapa número 9 la más temida de esta primera semana desde la salida es subiendo los primeros 17 kilómetros que llevan a Col de Cordino ascienden a 1950 metros sobre el nivel del mar el porcentaje máximo de inclinación es del 5% luego viene un vertiginoso descenso para comenzar el Col de la gallina a la altura del kilómetro 44 en total son 12 kilómetros que llegan al máximo al 8.5% y la altitud de la gallina es de 1900 metros luego viene otro descenso vertiginoso y el último que es en cap viene dividido en 3 puertos de montaña porque si ustedes lo ven ahí en la gráfica es una sola tendida no tiene descensos tiene tramos de falso plano así que es todo el tiempo de ahí para arriba más de 25 kilómetros de ascenso que se dividen en 3 puertos 2 de segunda categoría y el final que es en primera categoría el primer puerto de segunda Col de la Comelia son 4 kilómetros al 8.6% de inclinación alto de Engolars que por primera vez se sube en una vuelta a España por este tramo son 4.8 kilómetros al 8.1% y el remate de la etapa en Cortals de Encap son 5.7 kilómetros al 8.3% pero el inicio del puerto es al 12% es decir que comienzan con una explosividad total en el recorrido también hay un tramo de este rato es decir terreno destapado 4 kilómetros que también son bastante peligrosos porque tiene una partecita en descenso los invito a que vean los Perico Puerto que ha hecho un especial de esta subida a Andorra para que ustedes conozcan en detalles lo que va a ser esta etapa de mañana aquí es donde verdaderamente vamos a saber quienes son los que tienen piernas para disputar el podium de la vuelta a España porque es una etapa en la que no solamente exige ser buen escalador sino de tener demasiada potencia y resistencia ya que es una jornada supremamente corta gracias por acompañarme gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de la ruta gracias por suscribirse por activar las notificaciones gracias a los que me ayudan a compartir estos videos porque esto ayuda a que la comunidad de la ruta crezca cada día más nos vemos mañana con el resumen de la etapa 9 y recuerden chat en vivo a las 8 de la noche hora de Colombia para hablar sobre nuestra salida y encuentro de seguidores de Carola en la ruta gracias por acompañarme seguimos en la ruta vuelta a España ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!